Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. Este es el tercero de la serie de productos que no funcionan o productos basura de la semana. Les hice otros dos videos anteriormente, si se los perdieron se los voy a dejar en la parte de arriba de la pantalla para que pasen a verlo y ahorren un poquito de dinero para no probar esos productos que por lo menos en mi experiencia no funcionaron. Me imagino que alguno de estos productos para algunos de ustedes va a funcionar, pero si estabas pensando en comprarlos a lo mejor estas son cosas que quieras tener en cuenta antes de hacer esa orden. Si tienes alguno de estos productos y te funcionan muy bien para vos, me encantaría que los dejes en los comentarios para que otras chicas vean como realmente varía de persona en persona. El día de hoy voy a hablarles acerca del maquillaje de una marca en particular y se llama 100% Pure. Este es un iluminador, es una de esas marcas naturales, es una de esas marcas veganas y no sé si lo van a poder ver ahí, pero la mayoría de sus productos son de muy mala calidad. Los de maquillaje, los del cuidado de la piel funcionan muy bien. Pero en mi experiencia, por ejemplo, este es un iluminador, este es el Gem Luminizer en el color Rose Gold. Esto es polvoso, se te empieza a salir de la cara, es muy difícil de difuminar y además de eso tiene una textura muy gruesa, lo que hace que se note mucho como iluminador por encima del rostro. Si querés ahorrar un poquito de dinero y realmente encontrar algo más natural en cuanto al maquillaje o que sea libre de crueldad, te recomiendo inclusive que pruebes Wet n Wild. Esta marca es a 100% pura o 100% pure. Realmente sus productos de maquillaje, inclusive tuve una sombra, inclusive tuve un lápiz, tuve varios, pero siento que es demasiado caro para lo que hacen, que no todos tienen la mejor fórmula porque no tienen conservantes y no tienen un montón de ingredientes que se les pone para tener una mejor textura y para que duren más tiempo. Así que si estás pensando hacer una orden a la compañía 100% puro o 100% pure, te recomiendo pruebes todos sus productos del cuidado de la piel, que son buenísimos, pero el maquillaje a mí no me funciona el producto. Así que te recomiendo no comprar el maquillaje de 100% pure, pero una vez más, si a vos te funcionó algo, me encantaría que lo compartieras para que las demás tengamos en cuenta que a lo mejor ese producto de maquillaje de 100% pure sí funciona. Les mando un beso grande, gracias por estar del otro lado, las espero el día de mañana con otro de esos productos populares en YouTube que no funcionan. Ahora sí, nos vemos a la próxima.